hola qué tal soy donlu en el vídeo de hoy os traigo el proceso de creación de este árbol de huellas que he diseñado para una comunión para que los invitados puedan poner su nombre os he traído este vídeo por si os sirve de inspiración empezamos voy a empezar a pintar con estos dos colores para el fondo voy a hacer un cielo degradado y luego le pondré algunos detalles pero en plan sencillo esto es muy fácil lo único que tenéis que hacer estas dos pegotones de los dos colores y ahora lo vamos a extender y lo vamos a difuminar entre uno y el otro ya extendió el azul y ahora voy a extender el amarillo y ahora hay que hacer el degradado os metéis un poco si veis que tenéis que echarle más amarillo por el echar más amarillo aquí no pasa nada los degradados son súper fáciles de hacer que no se olvide también pintar los bordes del lienzo porque si no se queda un poco cutre y una vez que he hecho lo degradado pues ha quedado así si no os gusta hacerlo con brocha o pincel podéis hacerlo como hice en el cuadro del unicornio que no sé si acordaréis que lo hice pues podéis hacerlo con una esponjita pequeña y la verdad es que el resultado también queda súper chulo porque le hace una especie de textura como de puntitos que también queda muy guay eso ya depende como más usted con estos dos tonos de verde voy a hacer como una especie de campo de césped en la parte inferior así que vamos a ello para que el color sea un poco así que tenga luces y sombras puede echado pegote de los dos colores y ahora simplemente hay que extenderlo y el resultado pues verás que es súper chulo no hay que mezclarlos mucho porque si no pierden los dos tonos y se mezclan las tonalidades mira y la hierba pues ha quedado así ahora hay que dejarlo todo sacar porque no puedo pintar encima ni pegar el dinosaurio así que hay que hacer el dinosaurio ahora llevaba un montón de tiempo sin dibujar ya que estoy haciendo una cosa que me han encargado a ver cómo me sale habré visto que es un dinosaurio o eso parece ya he recortado la silueta y ahora la voy a pasar a goma eva que he elegido una azul así aguamarina muy chulo ya he pasado el dinosaurio a la goma eva y después lo voy a recortar para darle un poco de cuerpo al dinosaurio y volumen lo voy a pasar a un trozo de cartón y luego voy a pegar encima la goma eva ya pega el dinosaurio al cartón y ahora el momento de hacerle los detalles con pintura acrílica ya he hecho las sombras con blanco azul claro y azul oscuro y si lo mojáis con agua podéis difuminar los colores y se queda así porque la goma eva chupa el agua y se puede hacer un degradado muy chulo en el lomo del dinosaurio he decidido colocarle unos círculos de goma eva con purpurina azul turquesa para que vaya a juego con el dinosaurio con rotulador marrón le he hecho unas líneas en el pecho y en la barriga he utilizado los de bosca derecho la cara al dinosaurio como veis le he puesto dos ojos móviles le he hecho pestañas el orificio de la nariz y la boca y como es un dinosaurio herbívoro pues se está comiendo dos hojas para darle un poco de claridad al cielo le he hecho estas tres nubes son súper fáciles y la he hecho directamente sin dibujar nada he recortado todas estas hojas de goma eva en diferentes tonos de verde porque va a ser las que voy a colocar en los árboles del cuadro con marrón oscuro estoy haciendo las ramas de los árboles donde irán colocadas las hojas esto lo estoy haciendo un poco a voleo no sé cómo va a quedar ya he terminado todas las ramas y le he hecho unas sombras con marrón más clarito y blanco no sé si se aprecian pero así se queda le he colocado provisionalmente las hojas por encima para ver si me hacen falta hacer más pero yo creo que así se puede quedar en las ramas de los árboles y aquí por el suelo yo creo que ya cuando se que la pintura las pego con silicona y listo pues acabo de pegar ya toda la hoja y al dinosaurio y ya lo único que me queda es ponerle el nombre pero antes lo voy a barnizar para proteger el trabajo y que no se estropeen voy a utilizar van y en spray ya está barnizado he utilizado van y en spray una cosa un truco si utilizáis ojos de estos cuando lo van y seis no podéis hacer dos cosas una poner los ojos después o como yo que ya estaban puestos pero lo único que tienes que hacer es con un trapito mojado de una guarra le dais porque si no os va a quedar así un poco turbio del barniz es un truco que os doy lo último que me faltaba para terminar el cuadro era ponerle el nombre que se lo he hecho con la mini happy cat goma eva de purpurina blanca y con estos troqueles de letras y nada pues ya está terminado que os parece os gusta el proceso así es fácil no si queréis hacer otro yo creo que está vamos chupadísimo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas en dejarme tu dedito arriba suscríbete al canal y activa la campanita y ahora en pantalla te dejo otras ideas para fiestas que te pueden gustar nos vemos muy pronto chao